Caja Arequipa está en Puerto Maldonado, porque queremos servirte cada vez mejor que ofrecemos el crédito oportuno, la mayor seguridad para tus ahorros y la mejor atención. Ubícanos en nuestra agencia Maracaná, Avenida Andrés Avelino Cáceres, número 802 y la agencia Puerto Maldonado, Avenida Ernesto Rivero 771, Puerto Maldonado, donde podrás acceder a todos nuestros servicios con mayor comodidad y la seguridad de siempre. Con Caja Arequipa, ¡crece al toque!